Música Empezamos hoy, iniciamos hoy nuestro videoblog Elisa, nuestro videoblog del Seminar Internacional Educar en un Mundo Cambiante, que tendrá lugar el 5 y 6 de marzo próximos y nos da muchísimo gusto poder conversar con todos nuestros seguidores en redes sociales en las redes sociales del Seminario Mismo y de Ediciones SM y de la propia Fundación y pues me da mucho gusto que empecemos este videoblog Igualmente Rubén, muchas gracias Muy bien, contentísima de que estemos arrancando esta serie pero sobre todo de que se acerque todos los días un poquito más el Séptimo Seminario Internacional de Educación Integral que como dices, este año se va a llamar, se enfoca en educar en un mundo cambiante Este es el Séptimo Seminario Después de 6 Esto es un seminario que va creciendo, va creciendo en la cantidad de personas que acuden en la cantidad de personas que se interesan en los días que le vamos a dedicar porque lo hemos duplicado a dos días y en una cantidad de otras cosas que podemos platicar en detalle también Pero hay que decir que además es como una especie de salto cuántico del seminario porque yo que he sido y he estado cerca de los seminarios anteriores pues tenían una lógica, tenían un tamaño, tenían un número de maestros y de directores de escuelas invitados o invitadas y con un grado muy importante de éxito y ahora son metas como muy diferentes en términos cuantitativos y cualitativos Sí, hay que ir creciendo y hay que ir poniéndose retos cada vez más grandes empezamos chiquitos con 150 asistentes creo que siempre hemos tenido algo que se mantiene son ponentes de mucha calidad pero este año también estamos dando un salto todavía mayor con componentes de un renombre internacional como es el caso de Mark Prensky, de Richard Gerber, del propio Aaron Sams y también con personas de la más alta calidad en términos de su reflexión educativa nacionales desde la política pública como puede ser la maestra Alba Martínez o la maestra Silvia Schmelke, subsecretaria de Educación Básica una y presidenta del INE la otra pero también otros investigadores como es el caso de Judy Kalman del Díe o de Ceci Fierro de la Universidad Iberoamericana de León Lo que está muy bien, la verdad es que me parece a mí que es muy significativo es el hecho de que en nuestras redes sociales la presencia de estos tres importantes investigadores que tú mencionaste Prensky, Sams y Gerber ha despertado muchísima expectativa muchísima expectativa sobre todo porque son tres pensadores de la educación que están un pasito adelante están un pasito adelante y si tienen sus fans porque pues como si fueran rockstars tienen muchos seguidores han escrito y se les conoce tanto por lo que han puesto en el papel como por la cantidad de audiovisuales que tienen también en la red y tienen muchos profesores que lo siguen en las redes sociales en nuestras redes sociales y en sus propias redes sociales porque los tres son muy activos en redes sociales Hay una cosa que me llama mucho la atención también este seminario este es el seminario internacional educar en un mundo cambiante de educación integral tiene una peculiaridad va a ocurrir, Elisa justo cuando está por empezar una segunda etapa de la reforma educativa en el país en muy pocos días van a empezar estos seminarios perdón, estos foros de consulta que son muy interesantes vamos a ver cómo se desarrollan sobre lo que es el modelo educativo en el país y yo creo que ahí tanto la Fundación SM como Ediciones SM han hecho y pueden hacer aportaciones importantes porque lo que se está discutiendo ahora vamos a ver qué pasa con todos estos foros pero lo que se está discutiendo es pues qué clase de niño de muchacho de muchacha este país quiere tener los próximos 6, 12, 18 años Fíjate que a ese respecto Rubén yo te diría que digo nosotros por supuesto que no teníamos cuando definimos la fecha 5 y 6 de marzo no estábamos conscientes de que estos foros se iban a llevar a cabo lo decidimos hace ya muchos meses pero tienen algo en común que me parece muy importante resaltar porque el objetivo más importante del seminario ha sido desde su primera edición el ofrecer un foro de reflexión el ofrecer justamente espacio para el intercambio nosotros no imponemos un único punto de vista ni mucho menos sino que lo que nos interesa es verdaderamente aportar a la educación y en ese aporte pues no se puede hacer me parece de otra manera más que construyéndolo a partir de las distintas visiones porque en un sistema educativo los distintos actores que participamos pues venimos desde puntos y lugares distintos y por eso es importante que se pueda intercambiar y que un director pueda estar oyendo a los profesores y que también las autoridades educativas oigan a los profesores etcétera entonces en ese sentido yo subrayaría la importancia de tener este espacio para reflexionar y que el insumo que van a ofrecer estos ponentes de primerísima calidad estos conferencistas talleristas los coloquios etcétera pues es esa oportunidad eso por un lado y por el otro lado lo que tú dices porque en este momento nos estamos planteando que la educación que la escuela pues ya no está respondiendo ya tiene un rato que no responde a las necesidades de la sociedad y los cambios que se dan en la sociedad son tan vertiginosos y por otro lado la escuela es tan conservadora y le cuesta tantísimo cambiar esta va a ser una de las cosas fundamentales en el cambio como mueves a la escuela porque además perdón el paréntesis si no aterriza el cambio educativo en el aula pues no hay cambio pero hay alguien que si ya está cambiando y los que ya están cambiando son los jóvenes porque tienes que yo creo que como nunca antes este los chicos de distintas edades están aprendiendo fuera de la escuela una cantidad de cosas que antes no aprendían o sea la escuela era el por tradición por antonomasia el lugar para aprender ¿no? el resto de los sitios pues aprenderíamos pero jugando y hacíamos nos subíamos en la bicicleta hacíamos en mil cosas pero nunca pensamos que lo que estábamos haciendo también era aprender o sea el espacio tradicional para el aprendizaje fue siempre la escuela y ahora yo creo que la escuela tiene un enorme reto de incorporar todo lo que están aprendiendo los chicos fuera de la escuela a su diario que hacer y yo me pongo en los zapatos yo dejé las aulas como maestra hace muchos años pero me pongo en los zapatos de los profesores hoy y no está fácil déjame recordar que el seminario el séptimo seminario internacional de educación integral se va a realizar el 5 y el 6 de marzo de este año 2014 en la biblioteca México en la Ciudadela en el Distrito Federal y ustedes pueden visitar la página del seminario que es muy fácil se los puedo decir muy rápido que es www.seminariointernacional.com.mx y ahí está toda la información el programa del seminario el lugar mismo que es bellísimo además la biblioteca de México las biografías de los participantes el registro al propio seminario la posibilidad de escribirse en línea inclusive para poder participar en él la expectativa Elisa el sexto seminario tuvo comentabas hace un momento 500 participantes 700 ¿qué podemos esperar este año? estamos aspirando a que lleguen 1500 participantes 1500 participantes entre profesores directores supervisores autoridades educativas investigadores otros interesados en educación como pueden ser padres de familia también ¿por qué no? creo que va a haber también un espacio importante para para que los padres que me cuento entre ellos que tenemos hijos todavía en la escuela y que tenemos muchas preocupaciones también tengamos un espacio para reflexionar y me gustaría que tú me ayudaras a elaborar un poquito la idea de ¿por qué trae ponentes internacionales del tamaño y del peso específico y el prestigio que tienen quienes vengan del seminario? un poco la pregunta sería ¿qué los mexicanos no podemos nosotros mismos definir el horizonte de nuestra educación? ¿necesitamos que de fuera nos vengan a decir cómo hacer las cosas en México? no solo podemos podemos y debemos yo creo las dos cosas más nos vale pero a ver a mí me parece que cuando uno ve otras experiencias al menos esa es mi sentir es como cuando uno lee o sea te abren ventanas a otros mundos y te puedes reinventar tú también no quiere decir que tengamos que copiar a nadie que tengamos que seguir los patrones que se plantearon para otras realidades pero el contrastar la realidad de uno con la de otros ayuda a entender mejor la propia me parece esto pero además el número de ponentes internacionales si bien es muy importante tanto en el número como en las personas que vienen está superado por mucho con la cantidad y la calidad también de ponentes nacionales entonces yo me gustaría más pensar esto que tú dices de los ponentes internacionales no tanto por su calidad internacional como por su calidad individual yo te diría que por lo que piensan escriben dicen porque porque los invitamos a ellos y no a otros eso sería como para mí la pregunta yo te diría que en primer lugar este Mark Prensky es la persona que más bueno es quien inventó quien acuñó este término del nativo digital y decíamos así versus el migrante digital que somos tú y yo porque porque en su definición los nativos digitales son los que nacieron a partir de la creación de internet es decir en los años 90 mediados de los 90 la masificación la masificación del internet pero él lleva desde entonces a la fecha estudiando a base de muchas entrevistas a estos nativos digitales entonces me parece que los conoce mejor que nadie porque él que debe ser un migrante digital él es un migrante digital de nuestra edad por supuesto o sea pero se ha dedicado a estudiarlos y a explicar por qué piensan distinto cuáles son sus actitudes sus valores sus formas sus comportamientos y yo creo que eso puede ser muy interesante para los profesores y para todos los asistentes según la cual que esa es la parte interesante y complicada de lo que tú decías que va a pasar con aquellos maestros que no están en la lógica de los que nacieron en la era digital y que sin embargo se dan cuenta que por ejemplo los chicos los alumnos saben más que los propios maestros y que los propios maestros y las maestras tendrán que ponerse al día muy rápidamente como una doble como una doble chamba o sea por un lado entender lo que está pasando con el conocimiento con la profesión del conocimiento y con lo que tú mencionabas al principio que me parece fundamental hoy por hoy los niños los jóvenes de nuestro país y del mundo entero la escuela es un lugar donde se aprenden cosas pero sobre todo donde se interactúa con los demás y el aprendizaje ocurre pues prácticamente se caben los ojos en la mañana hasta que te vas a dormir y esa es una verdad de Aquilo como antes no la visualizaba tienen otras formas de actuar y son de verdad capaces de hacer varias cosas simultáneamente etcétera entonces yo creo que escucharlo a él pero sobre todo lo que también es muy interesante es que él nos ha pedido que su conferencia que no sea solo hablar él él quiere que suban al estrado otros los chicos los migrantes los migrantes digitales para entrevistarlos y para hablar con ellos los migrantes o los nativos perdón los nativos digitales perdón los jóvenes y entonces eso me parece muy me parece que puede ser muy interesante para los asistentes el otro es Richard Gerber Richard Gerber te lo pongo una cosa si porque no dejamos aquí esta primera emisión de nuestro video blog con Prensky porque es muy importante además nos da para mucho Prensky fantástico la verdad siguiente les contamos es que lo que dice Gerber y lo que dice Sam me parece me parece fantástico entonces si te parece dejamos este primer encuentro buenísimo que me parece fantástico invitamos a todos que nos estén siguiendo a través de nuestras redes sociales en este propio video blog que lo sigan haciendo participen mándenos sus puntos de vista sus comentarios seguiremos nosotros platicando y conversando contigo conmigo con los que podamos invitar este video blog de todos quienes estamos organizando este séptimo este encuentro internacional gracias Rubén gracias a ustedes hasta pronto chao amor domingo CC por Antarctica Films Argentina